Bien, buenas tardes a todos. Creo que se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, la veo perfectamente en mi caso, así que diría que estamos en condiciones de escuchar. Muchas gracias. Bueno, en principio quisiera agradecer la invitación a esta reunión hecha por parte de la Comisión Manejo, Regulación e Intervención del Paisaje, y también a la Comisión de Buenas Prácticas Ambientales, y a través de ello, también mi saludo y agradecimiento al Colegio de Ingeniería Sagrónica. Como se presentó, el eje que voy a abordar yo, la biodiversidad y el cambio climático, lo voy a hacer a través de un enfoque sobre la restauración de bosques en el corredor biogeográfico del Calden. El objetivo de la charla la vamos a centrar en los avances en la planificación y valoración de algunas de las visiones futuras sobre la restauración de bosques que estamos proponiendo para este corredor. Para quienes no estén familiarizados con el corredor, les diré que este es un territorio que se encuentra en el suroeste de la provincia de Córdoba. Tiene unas 665.000 hectáreas y fue creado allá por el año 2003 por el gobierno de la provincia de Córdoba, con el fin de conservar los bosques remanentes en este territorio y también los recursos naturales, principalmente los suelos, afectados en los periodos secos por erosión eólica y en los periodos gómeros por erosión hídrica. Los límites de este territorio son al norte, el río Quinto, al este la ruta 35 y al oeste y sur, digamos los límites con la provincia de San Luis y La Pampa respectivamente. Como pueden observar en esta imagen, las masas boscosas están concentradas en el norte contra el río Quinto y en el suroeste, el límite con la provincia de La Pampa y San Luis. Y después vemos un conjunto de bosques con unidades mucho más pequeñas, casi el 70% de ellas se encuentran en unidades que no superan las 10 o 50 hectáreas, es decir, producto de una fragmentación muy alta de estos bosques. En conjunto y siguiendo los lineamientos propuestos por el primer inventario nacional de bosque nativo, es decir, tomar en consideración aquellas unidades que cubren más del 20% de la superficie con sus copas y que los árboles alcanzan alturas mayores a 7 metros y superficies mayores a 10 hectáreas, digamos, esas unidades sumándolas nos muestran que tenemos una superficie de 71.119 bosques distribuidos en 600 bosques o montes, como les gusta llamarles a los productores. Haciendo relación al tema en cuestión, que es la restauración forestal del paisaje, hacer una acotación de que cuando uno aborda, y ya Melissa lo planteaba, la restauración, no se trata de llegar a su estado prístico, original, sino se trata bien de un enfoque que es progresista. La película que planteaba Mery, que está orientada a fortalecer, digamos, la resistencia a la conservación de los bosques y mantener abiertas las opciones futuras para evolucionar hacia estados más elevados de conservación. Y entre algunas de las técnicas aplicadas, digamos, por la restauración forestal del paisaje, consideramos el enriquecimiento y el manejo silvícola del bosque, según el nivel de degradación, la posibilidad de implantación del bosque, con el objetivo de fragmentar los bosques que veíamos ahí en el corredor, la creación de corredores biológicos, la restauración ecológica de áreas degradadas en este territorio, como son los humedales y los médanos, la posibilidad de integrar estas especies nativas con tierras de uso agrícola y pecuario, como son los sistemas agroforestales, y el entorno de estos bosques, es tratar de ayudar con técnicas de conservación de suelo y agua, dado que esa es una de las restricciones fuertes que tiene, digamos, este corredor. Volviendo, digamos, al territorio, ¿quiénes lo ocupan? Bueno, aquí hay unos 615 establecimientos agropecuarios y solamente 215 de ellos tienen bosques, y de los que tienen bosques, el 97% se encuentran en establecimientos a que nosotros denominamos este tipo empresarial, es decir, alrededor casi de 70.000 hectáreas. Por eso, en la charla vamos a hacer mención a este sistema de producción. Lo que hemos hecho a través de información secundaria sobre todo este territorio, y además una encuesta que nos permitió hacer el reglamento de estos 128 establecimientos, fue lograr un establecimiento tipo, que no existe en el corredor, sino que es la media de todos ellos, y reconocer cuáles son los usos de la tierra, la tecnología que se aplica, los niveles de empleo, etc. Y de ahí reconocemos que estos establecimientos tienen estos componentes, es decir, que tienen pastizales naturales, que son ambientes con mayor fragilidad, con menor potencial en términos productivos, que tienen bosques, y que esos bosques tienen distintas estructuras, que hay cultivos de cosecha, y que también la ganadería se basa en cultivos forrajeros perennes y anuales. Y después, también, una superficie de caminos, de cascos, parques, y en total, este establecimiento medio tiene 2.800 hectáreas. Y yo les quiero mostrar cuáles fueron los trabajos preliminares, tratando de generar, junto a la comunidad local, visiones futuras que podríamos emprender en torno a esa restauración que les mencioné. Por favor, les voy a pedir que ustedes no tomen que las únicas alternativas de visiones futuras estén resumidas a cuatro alternativas. Simplemente lo hago para mostrar, digamos, qué cosas consideran y cómo las valoramos. Pero surgieron muchísimas más alternativas. Yo tomé estas originales, digamos, que muestran una diferencia sustancial entre ellas. La primera alternativa que nosotros valoramos fue la tendencia. Es decir, la condición actual, como se llevan adelante las actividades en ese establecimiento agropecuario. La segunda, considera el mejoramiento en el sistema ganadero pensando en la conservación de las estructuras actuales. Es decir, ya vamos a llevar un poquito más adelante cuál es el nivel de biomasa que tienen estos bosques y el riesgo de incendio que generan. Entonces, en esto, lo que se trata de hacer es tratar de reducir la biomasa que genera un riesgo alto en incendio y que nos reduce, digamos, las estructuras actuales. La otra alternativa, además de considerar el mejoramiento del sistema ganadero para tratar de eliminar los riesgos de incendios, es aplicar una servicultura que no tiene una intensidad tan grande, pero sí permite una dinámica diferente al caso anterior y constituir un sistema con uso múltiplo de producción de carne, de madera y de miel como producto de ese manejo. Y la última es el manejo mucho más intensivo, porque involucra una servicultura, que elimina toda la biomasa seca en términos de leñosas, además de considerar el manejo, el mejoramiento en el sistema ganadero. Y también se constituye en un sistema de uso múltiple de producción de carne, de madera y de miel. Como no conocíamos hasta ese momento cuál era la estructura, cuál era la composición de esos bosques, nos centramos en la única, digamos, reserva que tiene el Caldenal en la provincia de Córdoba, que es la reserva de Relico, que es una propiedad privada que en convenio con la provincia han designado de las 9.000 hectáreas de bosque que tiene, 5.000 hectáreas para conservar. Y ahí hicimos un inventario detallado de esos bosques. Con el procesamiento de esos datos encontramos distintas estructuras. Y una de ellas es esta que les muestro aquí, que nosotros denominamos bosque cerrado. Y lo que caracteriza a estos bosques es que es uno de los que mayor conservación tienen. En promedio tienen alrededor de 400 árboles por hectárea. Tienen una cobertura en términos de la proyección vertical de las copas bastante importante. Casi cubren toda la superficie del suelo. Pero, fíjense, en términos de la cantidad de material muerto en términos de árboles y la cantidad de avión más herbácea permanente que queda aún después del pastoreo. Porque todos estos bosques tienen uso ganadero, pero de una forma muy extensiva, que el animal ingresa y no puede consumir todo este forraje. Principalmente porque en el momento que ingresa, la calidad del forraje es de bastante mala calidad. Y si uno no acompaña con un mejoramiento de todo el sistema ganadero, no es posible consumir. La otra estructura que encontramos es el bosque abierto. El bosque abierto son bosques que son mucho más jóvenes. Nosotros encontramos un mapa del año 1937 que en la reserva este bosque no existía. Por lo tanto, su regeneración fue después de esa época. Y aquí la cantidad de árboles se reduce a menos de la mitad, por lo tanto la cobertura de árboles también. Pero sigue existiendo una cantidad de biomasa, que aunque en términos de árboles muertos es menor que el caso anterior, la cantidad de biomasa herbácea es sumamente elevada, como riesgo para los incendios. Y esta es la otra estructura que encontramos. Nosotros llamamos bosques degradados, afectados por el incendio, donde prácticamente los individuos leñosos remanentes son muy escasos, no más de 10 árboles por hectárea, la cobertura muy baja. En términos de leñosas altas, pero como ven, hay una invasión de arbustos muy grande. Y además, la cantidad de biomasa herbácea es significativamente superior a las dos condiciones, o dos estructuras que vimos. Y eso genera que normalmente, casi con una frecuencia anual, algunos de los sectores de estas estructuras se vuelvan a quemar. El planteo, entonces, que nosotros hicimos en la visión 2 que yo le presenté, y con el objetivo de disminuir el riesgo de incendio, y por lo tanto, al menos conservar las estructuras de bosque actuales, es un manejo ganadero diferente. Que incorpore primero la rodalización, es decir, permita ir, y en la línea que planteaba Mery, hacia unidades más homogéneas del sitio. Por otro lado, la construcción de calles cortafuegos, y la aplicación de un sistema de pastoreo racional intensivo, tanto en el bosque como en el sistema de pastizales que yo les mencionaba anteriormente. Y ese sistema de pastoreo tiene que ir también acompañado de una suplementación proteica que permita mejorar la cosecha del forraje remanente, que tiene normalmente más de un año de crecimiento. Ese sistema de pastoreo rotativo, que a veces es de cambio diario, o cambio semanal, es decir, que yo uso ese sitio del bosque, a lo mejor un día o una semana al año. Porque la idea es reducir, siempre, ¿no es cierto?, para mantener en forma sostenible la presencia de ese recurso urbacio en el bosque, y para lograr eso necesitamos un nivel de apotreramiento mayor, y lo más importante y a veces restrictivo en el corredor biostrográfico de Caldén, es la captación y distribución de agua, es decir, inversiones en bombas, en molinos, en tanques, en heredero, que tienen que acompañar el apotreramiento que uno hace para reducir esa biomasa herbácea. En las alternativas que seguían, las alternativas 3 y 4, nosotros planteamos, además del planteo, del mejoramiento del ganadero para reducir la biomasa herbácea, el manejo de los árboles, es decir, un manejo cilícola para restaurar los bosques. Normalmente, lo que encontramos nosotros son bosques de estructura irregular. Esto significa que dentro del bosque hay individuos que tienen distinta edad. Hay individuos muy jóvenes, con diámetros pequeños, y en el extremo hay árboles adultos que, digamos, ya están en una situación que pueden ser, digamos, productores de bienes con madera. Que podrían ser aprovechables en fórmula sostenida, siempre y cuando logremos una transformación hacia estadios de conservación mucho más elevados. Nosotros, para modelar estas estructuras, utilizamos, digamos, un planteo que hace Coirini y colaboradores, que fue aceptado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Social de la Nación, y que se nomina prácticas forestales para la corregión forestal del espinal distrito del país. Y allí se plantean como tratamientos subculturales sistemas alternativos, como el arroz de futuro, el diámetro mínimo de puesta y el enriquecimiento. La subcultura no se agota en estos tratamientos subculturales, pero como les digo, lo tomamos porque era, digamos, aceptado por la Secretaría de Ambiente a nivel nacional, donde está la elección de bosque, ¿no es cierto? En esa visión, donde se aplica la subcultura, los tratamientos subculturales, tanto de árbol futuro como el diámetro mínimo de puesta, que se propone ese texto, permiten mejorar, digamos, la estructura del bosque. Y no solamente se hace hincapié en el estrato de un oso alto, sino también en el nervacio y el agotivo. Y por otro lado, siempre el planteo es de dejar árboles remanentes superiores a diámetros normales de 60 centímetros, que son los que van constituyendo los árboles semilleros, los que tienen un valor cultural y científico dentro del bosque. En la subcultura más intensiva, que está ejemplificada con el árbol futuro, hay técnicas de enriquecimiento, sobre todo en aquellos sectores donde, digamos, no hay presencia de refineración, el manejo de la refineración para evitar la competencia donde es abundante, y en la medida que evolucionan esos árboles técnicas servícolas que favorecen la restauración, ya sea por clareos, por podas, por raleos, por puertas sanitarias o de salvamento. La idea es que se asegura la producción de bienes maderables en forma sostenible, además de los servicios ambientales, si se espera el objetivo, como la fijación de carbón. Lo que hace la subcultura, simulando, digamos, la dinámica natural, es acelerar los procesos y evitar que la competencia y la muerte de los individuos por selección natural. Hablábamos también que aquellos usos que no necesariamente tienen bosques, sino que están en el entorno de los bosques, también hay que hacer un esfuerzo por, digamos, potenciar la restauración y la función ecológica que atribuimos de los bosques. En este sentido, nosotros, para valorar estas intervenciones, consideramos en aquellos sueldos de uso agrícola y uso pecuario una alternativa, que es una rotación a largo plazo, 50% basado en pasturas perenne y 50% cultivo de cosecha, práctica de conservación de suelo y agua para toda la subcultura implantada, secuencia de cultivo de cosechas estribales que son de cereales o de alesquinoso, 50% respectivamente, y también identificamos que se hace doble cultivo de trigo soja en las lumbas de su establecimiento y por lo tanto eso quedaría limitado al 25% de la tierra agrícola. De los relevamientos que hicimos en términos de consultores dentro del corredor, la tecnología de siembra que se recomendó es la siembra directa sin labranza, el control de la diversidad biológica que incluye rotación, secuencia de cultivo y el control activo. Por esa base valoramos la diferente alternativa y visiones de la restauración de bosque y su entorno. Y dentro de los criterios que consideramos digamos en la dimensión ambiental consideramos la captura de carbono, la regulación del agua y el riesgo del fuego. En la gestión de la empresa consideramos un índice de complejidad en la dimensión social la generación de empleo y el esfuerzo político institucional a lo que ya se habló en la anterior y en lo económico en cuanto se agranda la torta para repartir dentro del territorio a través del valor bruto de la producción. Acá una aclaración en la dimensión ambiental mencioné que consideraba la fijación de carbono no lo hice para todas las alternativas solo se consideró aquella visión que comprende la digamos la circuncultura de mayor intensidad con dos escenarios llevar el bosque degradado y el bosque abierto a un bosque abierto pero en su máxima expresión y el bosque cerrado con toda su variabilidad llevarla a su máxima expresión y en la visión o el escenario dos llega a dar todo a bosque cerrado dicho esto les comparto algunos de los resultados en la dimensión ambiental la fijación de carbono cuáles son los componentes que analizamos primero si logramos establecer planes de conservación y planes de manejo si fuera el caso lograríamos mitigar e incorporar carbono por la deforestación evitada actualmente en el corredor considerando los últimos 20 años tenemos una deforestación estimada en 1% en relación a la superficie original de hace 20 años y eso permitiría tener acumulado a largo plazo al año 2040 141.000 toneladas de CO2 equivalente después en la edición 1 que es de un planteo donde hay bosques abiertos y bosques cerrados de 50 en 50% aproximadamente podríamos acumular alrededor de 5 millones de toneladas de CO2 equivalente y si lo llevamos todo cerrado alrededor de 10 millones un poquito más aquí lo que se observa y que siempre le he mencionado que además de la subicultura considerábamos la presencia del ganado para reducir el riesgo de incendio bueno si logramos mejorar ese sistema ganadero digamos vamos a generar mayor carga animal mayor producción de carne y por lo tanto mayor cantidad de gases de efecto invernadero que expresado en términos de CO equivalente son establecidos y después decíamos que en el entorno de los bosques planteábamos las prácticas de conservación del suelo y de agua que eso también mitiguen y nos permitirían incorporar un poco más de 14.000 toneladas de CO2 uno hace el balance de que el planteo de la restauración nos permite en relación a la línea de base acumular y fijar carbono respecto a la misma dimensión al riesgo de incendio y regulación del descubrimiento de agua se muestra que en la medida que avanzamos en la restauración con mayor intensidad esos riesgos al tener menos combustible son muy bajos y por otro lado los niveles de descubrimiento que se producen en estas cuentas cerradas que tienen el corredor biosteolástico del Caldén se reducen prácticamente a la mitad en promedio diría yo que permitiría ingresar a estos establecimientos alrededor de unos 140 millones de metros cúbicos sin generar este cliente en la dimensión económica considerando el valor grupo de la producción agregada prácticamente en la medida que evolucionamos en la intensidad de la restauración podemos duplicar ese valor y en la dimensión social ahí tenemos dos indicadores que diría yo que en principio son contrapuestos es decir en términos de empleo nosotros podemos prácticamente triplicar digamos el nivel de empleo a nivel de todos estos establecimientos 138 de establecimiento del corredor biográfico del Calden sin embargo para poder lograrlo en las medidas que avanzamos en el proceso de restauración el esfuerzo político internacional tiene que ser mayor muy alto actualmente bajo la condición actual es muy bajo porque estos bosques la mayoría de ellos excepto uno no tienen ni planos de conservación ni planos de maría por otro lado en la gestión de la empresa agropecuaria es decir cada uno de los establecimientos agropecuarios que a nivel predial planificaran estas intervenciones se requerirán incrementar las inversiones buscar fuentes de financiamiento y también adquirir conocimientos y capacidades que actualmente no se tienen con esto lo que quiero decir es que hay dos aspectos que digamos hay que revertir uno de ellos y más importante es el esfuerzo institucional que hay que hacer para que esto restauración pueda lograrse eso a nivel provincial recae en la Secretaría de Ambiente es decir que la posibilidad de incrementar esa acción debería a mi entender poder plantearse a través de un plan director para todo el territorio de manera que la Secretaría de Ambiente junto a las comunidades o a las organizaciones locales pueda establecer digamos ese conjunto de ediciones que nosotros estamos pensando para la restauración del bosque y del entorno dentro del territorio de la Fidel también y que eso tenga la posibilidad de tener un efecto sobre los productores a nivel digamos rural y también como producto todo eso un fuerte efecto sobre el emprendedurismo la empleabilidad la educación en torno a la evolución de las riquezas que puede generar también este proceso de restablecimiento y a mi entender ese plan director debería tener al menos estos tres componentes el institucional que es el que permite digamos a la Secretaría de Ambiente pero también a las demás reparticiones del Estado que tienen que ver con los recursos naturales que tiene el Corredor y el Estoráfico de la ALDEN y a las organizaciones que están presentes dentro del Corredor poder elaborar las visiones de futuro poder decidir poder ejecutarlas poder monitorearlas para que esto se logra sin lugar a duda el componente de infraestructura se tiene que tratar el tema relacionado a las necesidades de inversión tanto pública como privada ¿no es cierto? en relación a lo que yo les mencionaba que los establecimientos tienen que invertir más entonces hay que ir a buscar fuentes de financiamiento para poder lograrlo y no solo eso sino no solo la restauración de los bosques sino la conservación de los suelos la integración con el aspecto industrial de los bienes que se produzcan en los bosques y también digamos la estructura requerida en términos de el manejo de las aguas dentro de las puertas cerradas del Corredor geográficos la construcción y la reparación de caminos para el ingreso de insumos y productos que se obtengan desde el proceso de evolución en la restauración de los bosques y por supuesto decíamos que hay el conocimiento y habilidades y comportamiento de los productores que aún no existen y que eso hay que apoyar con un programa de extensión que vaya acompañando digamos la evolución de esas restauraciones en definitiva en el Corredor Geográfico hay bosques que se pueden conservar hay bosques que pueden producir carne que pueden producir madera que pueden producir miel que pueden producir bienes maderables hay hay agricultura hay ganadería hay pueblo es decir que la única posibilidad de llevar adelante un proceso que es complejo que no es tan sencillo como las visiones que yo le he presentado nada más la única posibilidad digo es generar gobernanza en el territorio y eso se hace como ya se expresó en el anterior tratando de reunirse con las organizaciones locales organizarse y generar digamos estas visiones y tratar de llevar adelante ingeniero si es tan amable lo invito a si con 5 minutos más puede hacer su cierre si no usted manejelo con toda amplitud por eso le iba a responder con esta diapositiva diciéndole muchas gracias 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 Gracias.